Cordial saludo. Mi nombre es Luis Carlos Moreno. Esto es Aula Musical. Si te dedicas a enseñar o estudiar la música, aquí hay información importante para ti. Hoy, por ejemplo, vamos a mirar en Finale cómo crear Finale Scripts. Este es el segundo vídeo de una secuencia que he venido construyendo de manera tal que la construcción de estos códigos, que son accesos directos construidos por ti para optimizar tareas, para ahorrarte tiempo, para en realidad pasar a un nivel de usuario avanzado dentro de Finale. Lo puedas hacer de una manera muy amigable, de una manera que sea para ti también como didáctica. Por eso hemos realizado un vídeo 1 que te lo dejaré al final de este vídeo para que puedas mirarlo si no lo has visto aún. Este es el vídeo número 2 de la secuencia de Finale Scripts. En el día de hoy vamos a afianzar lo aprendido en el vídeo 1 y también vamos a abordar unos comandos nuevos, esta vez relacionados con la manipulación de capas dentro de Finale, pero a través de comandos para que de esa manera evitemos tener que estar escribiendo, pero también yendo al mismo tiempo a estos menús. Ya lo vamos a ver, así que si esta información te parece importante, quédate conmigo hasta el final del vídeo. Hola, mi nombre es Luis Carlos Moreno. Esto es Aula Musical, así pegadito como lo ves acá en pantalla. Aquí 20 años de experiencia con mi página web que se llama AulaMusical.com. También en las redes sociales donde me quieras encontrar, en Twitter, Instagram, Facebook y en YouTube, por ejemplo, en donde estamos en este momento. Vamos a mirar entonces que cuando tú estás creando capas, la ventaja de que tú estás creando capas es que te permite escribir música con diferentes ritmos en cada una de ellas. Voy a mostrarte a continuación. Mira que acá en la parte inferior a la izquierda tienes un selector de capas que entonces nos haría desplazar con el mouse hasta ese lugar para seleccionar la capa que nos interesa. En este momento, por defecto, Finale te muestra la capa 1. Otra forma de acceder a ese tipo de capas está en el menú vista, ir a la opción seleccionar capa y mira que acá está. De una vez podemos aprovechar y nos aprendemos estos comandos para tu sistema operativo. En el caso mío, allí están las teclas correspondientes. Mira, ahí he presionado las teclas correspondientes para irme para la capa 2, para la capa 3, para la capa 4. De esa manera, me evito tener que ir hasta allí. Esto hasta el momento se llaman accesos directos y no necesitarías programar nada. Ya los tienes listos allí en Finale. Aquí lo tenemos. Una escritura coral en donde necesitamos posteriormente, seguramente, separar las voces. Entonces es conveniente que desde un principio estemos trabajando las voces por separado. De esa manera estaría acá soprano, contralto, tenor y bajo. Este es el primer inconveniente que te encontrarías cuando estás trabajando con capas y es que las plicas estarían cruzadas en la capa 3 y en la capa 4. Para solucionar eso, venimos acá a menú documento, opciones de documento, seleccionas el menú capas y te ubicas acá en que quieres modificar la dirección de las plicas de la capa 3. Para eso vamos a seleccionar la opción congelar plicas de la capa 3 y dices que esas plicas las quieres hacia arriba. Es suficiente con hacer eso. Vamos a hacerlo nuevamente con la capa 4. Recuerda, primera opción congelar plicas y ligaduras y en el caso de la capa 4 si deseamos que estén hacia abajo. Ahora si le damos clic en aceptar y mira que ya de acá en adelante todo lo que escribas con las capas 3 y 4 van a quedar en la dirección correspondiente de sus plicas. Ahora si vamos para el mayor beneficio que nos permite trabajar con capas y es la mezcla de ritmos. En este momento tengo activa la capa número 1. Bien, me voy para la capa 2. Recuerda, tenemos un comando y me ubico nuevamente en el compás anterior y allí escribiré. Me voy para la capa 3, bajo aquí a clave de FA y escribo un ritmo nuevo. Me voy para la capa 4. Recuerda el comando. Me ubico en la altura deseada y escribo el ritmo. Mira ahí la gran ventaja que nos permite las capas. Ahora una de las labores importantes que a veces tenemos que hacer con el trabajo de capas es cuando deseamos hacer un tipo de proceso de edición donde solamente necesitamos ver una capa a la vez. Eso se llama mostrar solamente la capa activa y está por aquí en el menú documento. Mostrar solo la capa activa y mira que esta acción no tiene un acceso directo. Motivo por el cual vamos a crear un script para que nos pueda funcionar. Y voy a mostrarte para qué sirve mostrar solamente la capa activa. Menú documento, mostrar solo la capa activa y mira en este momento tenemos activa la número 4 y efectivamente nos muestra solo ella. En ese momento podríamos aprovechar para copiar, pegar o para arrastrar o para hacer modificaciones sin que tengamos las otras capas a la vista. Luego venimos de nuevo al menú documento y desactivamos la opción mostrar solo la capa activa. Pero mira que estar yendo allí nos quita mucho tiempo. Entonces vamos por fin al final script. Vamos a empezar desde cero. Lo primero que hicimos en el vídeo número 1 fue que creamos una carpeta. Desde este lugar al dar clic aquí automáticamente creas una carpeta y le pones el nombre. Dentro de esta carpeta he creado una que se llama capas y por aquí tenemos mostrar solo la capa activa. Te voy a mostrar entonces cómo funciona. Lo que hice fue crear que la función se trata de llamar un menú, un elemento de menú que es este llamado mostrar solo la capa activa. Abrimos comillas y lo escribimos tal cual como aparece allí en el menú. Luego de que has escrito bien el texto y que cierras las comillas procedes a hacer un ejemplo a ver si te funciona. Le das clic acá en ambos pasos activándolo y desactivándolo. Ahora vamos a asignarle una tecla especial. Vamos aquí a la opción seleccionar y allí presionamos en mi caso voy a presionar alt que también se llama opción command y el número 5 y míralo ahí está. Vamos a darle guardar y lo ponemos a prueba. Efectivamente mira está trabajando el menú de opción de mostrar solo la capa activa. Ahora voy a mostrarte otra opción que es llevarnos música de una capa a la otra que es otra acción que frecuentemente estamos necesitando. Por ejemplo, si por algún motivo quisieras que esto que está en capa 4 se vaya para la capa 1. Permíteme, muestro todas las capas con mi nuevo finales script. Entonces podemos hacer control c, control v, pero mira que aún sigue estando en la capa 4 y existe tanto en clic derecho una opción que dice mover o copiar capas y también aquí eliges si lo que quieres es copiarlo o moverlo. La diferencia es que el uno duplica y el otro simplemente se la lleva a ese nuevo lugar. En este caso voy a usar la opción mover contenido de la capa 4 me lo voy a llevar hacia la capa 1. Aceptar y mira lo ha llevado. Es elegir una de estas cuatro opciones según el origen y según el destino donde lo quieres tener. Bueno, entonces para tener que evitarte también esta opción de dar clic derecho y tener que estar eligiendo esta opción de mover música entre las capas vamos a crear un finales script. En este caso vamos a pasar a un nuevo nivel porque no solamente vamos a llamar un menú como lo hicimos en el vídeo 1 y hasta este momento del vídeo, sino que vamos a aprender cómo accionar un clic de mouse en ese finales script. Si lo escribimos de esta manera, el nuevo script entonces sería solamente llamar el menú, editar, mover, copiar capas. Entonces le damos clic en ejecutar guión y lo único que nos abre este script hasta el momento es la ventana. No toma ninguna opción. Voy a mostrarte un paso adicional con el script. Entonces mira todas las acciones que va a hacer este script. Llama el menú ítem que es el que abre esta ventana. Luego con la función check va a dar clic en este lugar. Mira clic en donde dice el contenido de la capa 1A. Llamé todo este texto y luego va a dar clic en aceptar que es este botón que hay acá. Y yo ya le asigné un comando con el número 6. Voy a accionar las teclas que he programado para este finales script que es control, command y el número 6. Mira, lo ha hecho solo. Interesante. Espero entonces que este vídeo te haya resultado de utilidad. Que a partir de lo que hemos aprendido en el día de hoy de cómo programar clics dentro de las ventanas te sirva para que avancemos un poco más en esta secuencia de vídeos de finales script. Acá al final te dejo el acceso al vídeo de scripts que inicié ya con con un preámbulo y en el día de hoy hemos avanzado un poco más adelante y así sucesivamente te iré familiarizando con esta forma de controlar tus propios comandos dentro de finales. Esto es Aula Musical. Si tú enseñas o estudias música con seguridad en este canal tengo información importante para ti. Mi nombre es Luis Carlos Moreno y nos vemos en el próximo vídeo.